¿Qué es la gran diferencia entre la Constitución actual y el Proyecto Nueva Constitución en Poder Legislativo? La gran diferencia entre la Constitución actual y el Proyecto Nueva Constitución en Poder Legislativo es que la Constitución actual establece un Congreso Nacional que es simétrico en cuanto a las facultades que tiene. Es decir, el Senado y la Cámara de Diputados tienen exactamente las mismas facultades en el proceso de formación de la ley. En el Proyecto Nueva Constitución, en cambio, tenemos un órgano que es el Congreso de Diputados y Diputadas que va a llevar el grueso del proceso de la tramitación de la ley mientras que la otra Cámara, que es la Cámara de las Regiones, solamente va a participar respecto de algunas materias que son principalmente materias de acuerdo o de incidencia regional y también otras materias como reforma constitucional o tributos. Principalmente los contrapesos son que va a haber materias en el Proyecto Nueva Constitución que van a ser de iniciativa popular. Eso significa que un grupo de ciudadanos reuniendo un cierto número de firmas puedan presentar proyectos de ley al Congreso. Ese es un contrapeso. Otro contrapeso es que en el Proyecto Nueva Constitución se terminan las leyes de quórum supramayoritario. O sea, básicamente todas las leyes se van a aprobar con mayoría simple, con quórum de mayoría simple. Ese también es un contrapeso. Con el Proyecto Nueva Constitución